Hey, ¿qué tal? Yo soy TheRanky y estamos en Minecraft con señorita Luli ¡Holi! Y estamos en Isla de Luki Bloss contra Bossy Esta vez que toca, que toca, que toca, dime Isla de Luki Bloss No Bloss, Bloss ¡Hoy nos toca contra Chucky! Es que es por la mañana Y es que soy asiático y es que estoy malo Su boca está Y estamos contra Chucky Que me da muchísimo mal rollo, de hecho me da mal rollo la película Oye, yo veía la película y pensaba Que leches, no quiero tener un muñeco nunca más Yo tampoco Se va a convertir ahí, va a ser un asesino Yo que sé, era muy raro Y nos están mirando un poquito mal ya de primeras Mira mi cuchillo de mantequilla Vale, pues cuanto antes lo hagamos Antes dejaremos de salir Vale, pues 3, 2, 1 Ya le doy, corre, corre Vale, vale, vale Manzanas buenas ¡Ah, no! ¡No, espada de la suerte al vacío, tío! ¡Manolo, fuera de aquí! Si tienes agua luego te tiras a por ella Y te haces ahí Yo que sé Te haces TP Pues si te haces kill ya sabes que Vale, uno es de suerte y otro que no ¡Ah, de suerte! Y el otro que no Vale, pues ya sé que ese no lo tengo que usar Vale, vale, vale Se te va a olvidar y lo vas a dar Que no le voy a dar, chaval Yo te conozco Que no ¡Eh! ¡Wow! ¡Patatas! Te está tomando todo horrible, ¿verdad? ¡Sí! Me estoy dando cuenta ¿Por qué? Porque Escucho explosiones Que si une esto Un slide de mambo Sí, sí Eso ha sido lo segundo Ha sido perfecto A ver, por aquí Vale, tengo aquí un montón de hierro El cual ahora mismo voy a dejar Yo tengo un montón de manzanas De las tochas ¡No, bruja! ¡Bruja, bruja, bruja, bruja! Así tengo ¡Se me cae todo! Vale, no pasa nada No pasa nada Esto funciona Esto funciona, chicos ¡Tatatatata! Dios mío Sigo ocupado de inventario esto Porquería Ia, ia Ia, ia, ho Ia, ho Las aguas ¿Pescado? Mi horno Mi horno ha explotado No me quejo de lo que me ha tocado Oye, en serio ¿La poción de la bruja Que dura media vida o qué? Pues bebe leche No tengo Pues la buscas Ordeñas a un cerdo Ahora mismo ¡Eh! Venga, hasta luego No, tío ¡Tatatá! ¡Eh! Mira qué pequeñito Ya se caerá A mí no me importa A mí no me importa No me importa Mira, mira Se cae, se cae Está ahí Oye, tengo que coger aquí Pues eso No, 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 no ¡Tatatá! ¡Tatatá! ¡No, pero! ¡Otra vez! ¡Que no se tire de mí! ¡Pero que lo tires! ¡Tíralo fuera, hombre! ¡Que lo intento, pero no puedo! Porque era una paca Te estoy viendo Pero que no hace falta Ni que saltes Cuando se hace Que no le doy Vamos a ver Lo tiras por al lado Mira, ahí está Ahí, venga Hasta luego ¡Uh! Lo estaba haciendo todo el rato Me ha salido justo ahora Mentira ¿Verdad? ¿Por qué te lo he dicho? Que si no Sí, sobre todo Sí, sobre todo ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Pues no sé Estás muy gracioso tú hoy, ¿no? ¿Yo? ¿Qué va? O sea, hoy estás Yo todos los días estoy gracioso Hoy te apetece tocar la moral a la gente Admítelo, si no pasa nada Mira cuánto hierro Mira cuánto hierro Para la nena, chaval Mira, pam Perfecto Está aquí, Bob Hombre, ¿qué tal? Majo Te fastidias No me fastidio Porque le voy a dar pal pelo Te fastidias porque es el karma Por ser un graciosito Pero, tío Que está en modo inmortal No le puedo dar No, no le puedes dar No, no, que eres muy malo y no sabes darle No, ven aquí, ven Que no voy a ir No vengas, pero mira No, no vengas ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado dónde? Mira Déjalo, hombre Déjalo, déjalo Que está feliz saltando Está atascado Está atascado en una valla Si no hace nada, déjalo Lo voy a ayudar El pobre hombre Bueno, no Espérate, le voy a tirar La poción de la mala suerte Me he dado a mí mismo Con la poción de la mala suerte ¿Cómo eres así de gaffe? Pero que no le puedo dar Porque es un crack y tú no Vale, vale Vale Bueno No está mal Me he quedado Me tengo que hacer una mesa crafteo Porque me he quedado sin mesa Pues yo le estoy dando aquí una paliza a este señor Venga, hasta luego Pringao Que tiro, que tiro, que tiro Esto fuera Esto fuera Fuera Y me voy a hacer mi mesita de crafteo Para poder hacerme mi armadurita ¿Sí o qué? Sí ¿Te importa mucho? Mucho ¿Por qué? Porque me da igual Entonces, ¿por qué dices que te importa si te da igual? Porque soy trambólico Es gracioso Trambólico ¿Te es trambólico? Sí, tío Vale Hago así, hago así Y te hago trambólico Vale, esto por aquí Voy a hacerme ahora mi pecherita Ya voy full hierro Y ahora me voy a hacer Una espadita Ah, no, si ya tengo espada Porque iba a gastar mi diamante en hacerme una espada ¿Por qué iba a hacer eso? Yo voy Yo voy full vaquita Mira Está muy bien Tengo la isla llena de vacas Qué bien, ¿cómo te envidio? Ah, que sí Mmm, estoy pensando Yo tengo bloques Y tengo un problema grande A ver Witness Porque ese es de mala suerte Y no me gusta No sé cuánto Más veneno ¿Qué haces? ¡Nya, nya, nya, nya! ¡Nya, nya, nya! ¡Nya, nya, nya, nya! Vale, recemos, ¿vale? Porque noto que nada malo ¡Ah! Perfecto 10 de 10 Justo lo que quería No 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 ¡No! Ope, aldeano, tío Es que estás bobo La poti poti De la noche Oye Tú estás muy Muy loca, ¿eh? No, es que Estoy un poco así agobiada Porque no me está tocando Nada interesante Ahí te está tocando Nada interesante Se siente Pues sí, llevo Inventario lleno de pociones ¿Qué te parece? Pues súper Ultra Mega Interesante La verdad Ya lo sabía ¿Para qué te voy a mentir? Eh, pues yo tengo Eh, una isla Toda rota Y un montón de bloques Súper rotos Que no sé si voy a poder ir a por ellos ¡Qué guay! ¿Te parece? Vale, esto voy a ir por aquí Mira, pam Pam Estás poco hablador Tú también, ¿eh? Sí, estoy un poco aquí Concentrado Porque Estamos todos concentrados Yo creo ¿Te has dado cuenta De que Todos los bloques Los llevo yo en la mano? Uh, ¿cuántos bloques llevas? Llevo Veintisiete bloques Solo Para ir y para allá Creo que no llegamos, ¿eh? No Hombre Eso no Que no te entera, hombre A ver ¿De que no me entero? Lana Me han dado mucha lana De colores Oh, esto me vale Yo no tengo No tengo nada O sea A ver Sí tengo Pero no Es un poco Vamos a ver Ahora te fastidias el karma Vamos a ver Tú y yo Vamos a tener un problema Con estos bloquecitos A ver que me toca Señor Vamos a tener un problema Déjalo, hombre Déjalo Déjalo Fuera de aquí, hombre ¿Por qué le tratas así? Él solo quería estar contigo Solo me ha matado una vez Que va Venga Mira Esto por aquí Mira, mira, mira Todos los Ah, que se me están cayendo Me acabo de dar ¿Esta oveja, tío? Perfecto Venga A la oveja Se la llevó Dios Se la llevó Dios Sí Ah, vale, vale Como ofrenda Perfecto Como ofrenda Ofrenda, sí ¿Cómo vas? ¿Qué llevas de armadura? Pues llevo todo de malla De cota de malla Bueno, bueno, bueno Pues yo voy Todo de hierro Nice Y tengo cinco diamantes Y tengo también espada de diamante Y no sé en qué gastar esos cinco diamantes Estoy aquí pillando vallas Tendrían que poner en el juego ¿Qué? Tendrían que poner algo así Como Como que si tienes ocho manzanas doradas Poder hacer una manzana De las tochas tochas Ah, pues sí Lo podrían poner Pero no Vale Tengo catorce Ah, venga Perfecto Venga, hasta luego Adiós Nos vemos Amigo Amigo Venga Perfecto Que era mi spawn Oye No Estoy sufriéndolo, eh No, tío Oye ¿Puedo hacerme Puedo hacer un mate? Eh, bueno Venga Pero te vas rápido a tu lado Spawn Mi spawn Pero tío No A ver Mira, voy a subir, ¿vale? Subo volando Porque tú también te estás cayendo al vacío Sí No No tiene mucho sentido No Ponte en game mode Y vete a tu sitio Madre mía No ¿Qué ha pasado? Hay que ser creativos Porque no podemos hacer nada, ¿sabes? Madre mía Exactamente lo mismo Es lo que tiene cuando estás en una isla tan pequeñita Que te pasen estas cosas Y te lo comes Pues aquí estoy subiendo No sé qué ha ocurrido ¿Ha pegado un lagazo ahí? Madre mía Sí, yo de repente te he escuchado súper lagado Yo a ti también Y el juego también Se ha quedado súper lagado ¿Qué habremos hecho? ¿Qué habremos hecho? No sé Caerme en la lava Me muero, 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 muero Ha pasado el tiempo yo aquí volando ¿En serio ha pasado el tiempo? Sí Vale, tengo seis bloques Voy a romperlos, ¿vale? Yo tengo también Oh, diamante, chaval Fuera Vale, pues ya me he hecho spawn point también Vale, venga, va A abrir ¿Qué nos da este hombre? ¡Uh! ¡Sí! El arquito de la suerte Ya se ha muerto este hombre, pobrecito ¿Tiene flechas? No Fui Ninguna Tengo una caña ¿Te vale? Oye, me estás tirando la caña ¿Tú de qué vas? No, a ti no te tiro nada Fuera ¿Qué necesitas? No sé Pero madre mía A ver, ¿tienes diamantes o no tienes diamantes? Señor slime ¿Tienes diamantes o no tienes diamantes? Sí, estoy teniendo problemas ¿Tú no me escuchas o qué? Sí, tengo once diamantes Vale Pero tío Déjame tranquilo Míralo Míralo Pero míralo Que no se va Vale, ya estoy Estoy ¡Por Dios! ¿Qué? ¿Ahora qué? Es que le tienes que dar ¡No! ¡Pringa! 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 Eh, pues acabo de ver una espada de la suerte debajo de tu isla Sí, era mía ¡Pringada! 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 Bueno, pues para ti Hola Hola ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¿De qué? Yo no he sido No, va Ya ha sido mi primo Qué malo es, ¿no? ¿Por qué hace esas cosas? ¿Ya? Sí, yo voy a lootear debajo de tu isla ¿Qué te parece? Vale Te voy a tener que vacilar, vale Busca la manera Aquí debajo de tu isla Hay cosas de diamante Disfrutalo, disfrutalo Y hay aquí un bicho Ojalá te mate Oye Que me relaja Oye, que quiero subir Pues te apañas Quiero subir Te tienes que suicidar No, no se puede Por si no se va a caer El servidor Al garete ¿Recuerdas? Sí, vale Por aquí Oye Yo voy un poco mal Aquí Equipado, ¿eh? No es mi problema Está chula, ¿eh? Está chula ¿Qué es el problema? Muy chula No Pues Me relaja Estamos al lado ya Lo que pasa es que no me quedan bloques ¿Tienes algún bloque? Sí, tengo bloques Lo voy a hacer con escaleras No lo hagas con escaleras Nos la vamos a pegar ¿Qué va? Mira, si está igual Nos la vamos a pegar Uy, esta está mal Nos la vamos a pegar Tengo otra espada de la suerte ¿La quieres? Eh, no Pues vale Mira Está todo preparado Madre mía Vale, toma Esto por aquí Esto por aquí Si tengo una de esas ya Toma Que ya tengo Ah, no, eso no Toma Así, así Me la bebo, ¿no? Ay, Dios mío Lulu ¿Me la bebo? Sí No Sí Sí Vale Sí, no Sí, no Sí, no Sí No Y sí Espérate Le voy a hacer la de la lava, ¿vale? No, no, no Es que es la de la lava Mira, mira Quédate aquí No, pero ven Madre mía Mira, chaval Pero eso es como muy pocho, ¿no? O sea Ahora no puedo quitar la lava, ¿vale? Mira, ven aquí Que no puedo quitar la lava Que te doy fuerza, que vengas Pues no Está empanadísima Igual, igual, igual Es que no Es que la lava esa la quiero quitar Porque si no me voy a morir No, no, no Me voy a morir Y mira, la de la lava Ha funcionado súper bien Sí, una cosa Perfecto Ha funcionado súper bien Ay, madre mía Vale, lo había hecho súper bien Claro, claro No sé por qué Por los bloques o algo Claro, claro Que hemos usado para la base esta Pues nada Bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Dejadme vuestro Madre mía, vaya gallo, ¿no? Si os ha gustado Si os ha gustado el vídeo Dejadme vuestro like Y nos tenéis que poner en los comentarios Algún boss que queráis ver En los próximos capítulos Es lo que pasa por grabar por la mañana Esto es terrible Pues nada, chicos Adiós Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo